Estamos avanzando en el año y pronto, pronto, los jóvenes estudiantes tendrán que elegir los que van a diferentes niveles, los de la secundaria a la prepa, los de la prepa a la universidad y así sucesivamente van a elegir la escuela donde van a estudiar. Y para eso esta mañana tenemos la agradable visita de la maestra Florangeli, se dice? Florangeli Lineria Cabrera, ella es docente del CUBAEM 8 de Tewixla, que viene acompañando al director precisamente de esta institución muy conocida, recientemente muy afamada por los logros que ha tenido y por el aniversario que cumplió el director David Montes Medina, quien me da mucho gusto saludar, los saludo a ambos con el mismo gusto. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, un placer estar aquí. Claro que sí, y esta mañana, señor director, para hablar de la oferta educativa del CUBAEM, que ya sabe usted, en tiempos recientes hablamos de sus logros, de lo que el CUBAEM puede hacer por los alumnos, así es que tienen ya muy buena acreditación y hoy vienen a ofrecerle a los jóvenes sus carreras, que son varias ahí. Sí, qué tal, buenos días, gracias Evaristo nuevamente por recibirnos aquí en tu espacio, estamos muy contentos, como bien lo dices, recién cumplimos 30 años de creación del plantel 08 y con mucha trayectoria, como bien lo has dicho nuestro alumno Adriano que nos dejó marcado, que por cierto te mando un saludo, siempre se acuerda de ti, está en el Politécnico, Orgullo COBAEM, como muchos egresados de ese gran plantel, que yo no me canso de decir que hay mucho talento en Teguixla, cultural, artístico, académico, donde siempre los chicos estamos pues trabajando con ellos y no sé, también apenas tuvimos la sede Interbachilleres en Teguixla, que también. Oh, sí, los juegos, ¿verdad? Sí, y quiero compartirte con mucho gusto, juegos deportivos, que de las disciplinas que fue fútbol, básquetbol, voleibol, y cuál otra ahí, ajá, esas tres disciplinas, ganamos cuatro de seis. Ah, caray. El plantel 08, nos fuimos, nos vamos a la estatal, entonces, con muy congratulados que hayamos estado aquí, aparte de ser sede, pues ganamos las, de las seis que hubo, cuatro nos las llevamos. Hicieron valer la localía. Claro, así fue, así fue, hicimos valer ahí, el peso de Teguixla, muy reñido, por cierto, que también le mando un fuerte saludo a mi directora general, la maestra Carla Lin, Herrera Alonso. Sí, cómo no. Que también ella te manda muchos saludos, porque estuvo con nosotros y un este presidium de alta nivel, ¿eh? De gobierno, el presidente municipal, que también le mando un saludo al licenciado Juan Ángel Flores, que siempre nos está apoyando, y siempre proyectando Teguixla. Sí, sí, lo vimos ahí también en la este en la inauguración, que aquí dimos a, dimos cuenta, así es que con todo ese antecedente, ya ve usted, el COBAEM va para arriba, está muy bien posicionado, y vamos, Flor Angeli, a decirle a los alumnos que ya están pensando a dónde van a ir, qué escuela van a escoger, los alumnos de tercer grado de secundaria, que les ofrece el COBAEM. Así es, pues nuevamente buenos días a todo el auditorio, justamente a todos los alumnos que están egresando, que están viendo sus diferentes opciones para estudiar media superior, pues venimos a ofertarles el COBAEM como la mejor opción educativa. Quiero comentarte que de cinco estudiantes que hacen examen para la universidad y se quedan tres son egresados del colegio de bachilleres del estado de Morelos. Ah, qué bien. Entonces, bueno, tenemos una eficiencia de aceptación a universidades de más del cincuenta por ciento. Así es. Entonces, pues los preparamos precisamente para eso, para que ellos puedan elegir la carrera que ellos quieran seguir estudiando, pero también les damos la capacitación para que si por azar es del destino, no se puede continuar en la universidad, ellos tengan las herramientas para poder ser y valerse por sí mismos en la sociedad. Exactamente, porque tienen el famoso bachillerato bivalente, ¿verdad? Sí, es correcto. Tienen la, terminan la nivel medio superior y además pueden aprender alguna actividad especial. ¿Cuáles son esas especialidades, por cierto, que tienen y a partir de qué fecha los alumnos ya deben ir visualizando el tema este de la inscripción? Bueno, estamos ahorita justamente hoy abriendo la preinscripción, si quieren ir a visitarnos, pueden hacer el preregistro, nosotros los apoyamos en el plantel, o bien lo pueden hacer directamente en la página del colegio de bachilleros. Hoy inicia el preregistro para que pues puedan sacar su ficha para el examen que va a ser el día diecisiete de junio. ¿Qué especialidades les ofrece el COBAEM? Bueno, contabilidad, turismo e informática. Tres especialidades muy de moda, ¿verdad? Sí, y la verdad, tres especialidades que yo creo que tienen alta pertinencia dentro de, dentro de nuestro estado, ¿no? Pues sabemos la parte turística que tenemos de este lado. Claro. Pues contabilidad, ahora todo mundo yo creo que requiere de un contador, y pues informática, quien no sabe las tecnologías de la información y la comunicación, pues ahorita. Totalmente perdido. Así es. Fuera de competencia. Sí. Qué bien, Florangeli, pero no, hablemos solamente del estado, ¿eh? Una, un egresado de cualquier escuela de estado Morelos puede irse a cualquier lado del país, ¿no? Así es. Sí. Claro que sí. Así es que está preparado, que eso es lo bueno, para enfrentar los retos del, de todo lo que demanda hoy la industria. Ahora, señor director, cuéntenos, dicen que hoy se abre la la inscripción, el pre-registro y todo ello, y cuando cierra, y algo muy importante, si todavía hay duda, algún estudiante se puede inscribir ahí e inscribirse en otro lado, ¿cómo lo están visualizando? Sí, hoy justamente como lo menciona mi compañera, iniciamos con este pre-registro, es totalmente en línea, ellos tienen que ir capturando, pero al igual, si tienen alguna duda en el llenado, en la captura, estamos en un horario de siete a dos y media de la tarde, con gusto los podemos ir orientando, porque hay veces que ya ves la tecnología, o a algunos se les dificulta, nosotros podemos. Los que no estudian informática. Es correcto, los que no estudian informática, pues ahí tenemos personal que muy atentamente los recibimos, aparte de que conozcan nuestras instalaciones. Quiero comentarte que ahorita también estamos justo ya por dar el banderazo de una biblioteca digital, porque ya los libros ya están nada más obsoletos, ya es raro quien nos va a solicitar un libro a la biblioteca, pues ya nos llegaron los equipos de cómputo, ya están por instalarlo, para que los chicos en su hora libre o tengan consultar algún tarea, inmediatamente en las computadoras especiales de consulta, aunadas a nuestro laboratorio de informática. ¿Va a estar conectada a otras bibliotecas? Así es, a bibliotecas ya digitales de todo el mundo, ya nos las van a enlazar, y ahí tendrán un sinmundo de información. Así es. Entonces, eso lo estamos ya gestionando, ya nos llegó el equipo, ya estamos en las adecuaciones, entonces brindarles todas esas herramientas, para que no se queden fuera, digo, el periodo inicia hoy, termina el 31 de marzo. 31 de marzo. Todo el mes. Todo el mes, pero tienen, digo, ahorita, buen espacio, y nosotros los atenderemos. Pero mi pregunta era que si yo, bueno, un joven de secundaria tiene dudas, y quiere aplicar, dice, ay, no sé si irme al COBAEMO, o irme a, no sé, a la prepa, ¿no? Ah, sí. ¿Puede estar en los dos lados? El examen es el único día, ¿es qué día el examen? Es el día diecisiete de julio. Diecisiete de julio, y es para todos los sistemas. Ahí ya se define. Es correcto, ahí ya se definiría, y ya por algún otro motivo que, sí, quedó indeciso, podemos tener una segunda vuelta, y con gusto igual lo podemos recibir, y veremos la forma de que ya no vuelva a pagar la ficha que se la tomemos. Eso también era un compromiso para que sea también bienvenido. Perfecto. ¿Qué documentos, Florangeli, deben tener los jóvenes, o visualizar qué documentos deben ya contar con ellos? Por supuesto, aquí desde, lo hemos dicho siempre, pues, primero que no reprueben, ¿verdad? Así es, deben de tener, este, sus materias en orden. Sin embargo, si hubiese el caso de que algún alumno tuviera alguna materia reprobada al egresar secundaria, se les da un plazo hasta octubre para poder regularizar su situación y poder incorporarse con nosotros. Entonces, primero sacar diez en todas las materias. Número dos. Sí, primero sacar diez al estar aprobado. Y número dos, tener a la mano su CURP, tener a la mano su acta de nacimiento. Por supuesto, les estamos pidiendo una constancia de estudios de secundaria, ahí mismo. ¿El plantel la expide? Sí, en la escuela donde estén, y la expide el plantel. Y con esto, por ahorita, sería suficiente. Perfecto. Pues, ahí están los documentos y la recomendación. Es importante que también, profesor, platiquen con sus padres, ¿verdad? Claro. Que también sus padres de familia, a todos, están invitados a que nos visiten. Y algo importante, Evaristo, que quiero comentarte a ti y a tu público, que estamos estrenando uniforme. El típico verde que surgió de años, de años, ahí en el promocional, donde ya están mis niños. Ahí está. Es el nuevo, nueva piel de nuestro plantel. A ver, que la amplíen, amplíala. Y es muy elegante. De hecho, los chicos, ahora que la portan solo, ahorita la tienen los de nuevo ingreso. Oh. Ya es en color azul, los logos ya viene todo en azul. Pues, fue una nueva disposición a nivel estatal de todos los subsistentes, de bachilleres. Todos los planteles ya portan ahora azul. El típico verde ya va quedando con la última generación. Pero esto también nos da mucha pertenencia. Los chicos se sienten también, pues, no, profesor. Como ese que trae. Es correcto. Es también como el que traigo. Sí, es el que portan ellos. Y ya todo, ya el pantalón no es verde, ahora es azul. ¿Y cómo se distingue de cada plantel? ¿No tiene diferencia? No, no tiene diferencia. Las 22 unidades. Son universales. Es universal. Y las 22 que están en todo el Morelos, que en total tenemos casi 12 mil alumnos, Ebaristo, están portando ya este nuevo uniforme. Excelente. Que da presencia en diferentes eventos. Ya nos da. O sea, que de manera integral van avanzando, van cambiando, van mejorando. Eso es bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque le digo, ahorita con nuestra nueva directora general, ha hecho varios también reformas, varios apoyos. Y de verdad, nos están llegando muchas cosas que anteriormente no teníamos. Ahora beneficios para nuestros estudiantes. Perfecto, pues ahí está la puerta enorme, puerta para entrar al COBAEM número 8, está la entrada de Tahuix, la verdad, por la unidad deportiva. Sí, exactamente, ahí justo enfrente de la unidad deportiva, al callejón privada COBAEM, ahí los estamos recibiendo, luego estamos muy bien ubicados, recibimos chicos desde Puente de Ixtla, Tilsa, es más, de Jojutla, hay algunos que van. Y todas las regiones cercanas, créanos, denos su confianza, padres de familia, que nos conozcan, la planta docente cada vez nos estamos certificando más, para tener un plantel como siempre lo ha sido, un plantel de excelencia. Efectivamente. Sí, Florangeli. Sí, perdón, también quisiera ahondar en las instalaciones, en la infraestructura, todas nuestras aulas que cuentan con aire acondicionado, cuentan con cañón, sí, entonces la verdad los chavos están bastante cómodos, y pues quisiera yo invitarlos a que conozcan, a que conozcan precisamente todas las instalaciones que nosotros tenemos, pues para que de calor no van a sufrir tampoco, porque todos estamos operando así. Perfecto, pues bueno, hay muchas condiciones para poder estudiar ahí, así es que ya las escuchó usted, y me parece muy buena sugerencia que vaya usted con su hijo, su hija, a ver las instalaciones, platique con los maestros, a ver, a ver, y qué, qué, cómo harías una derivada de X, X al cuadrado menos uno, ¿no? Algo así, usted pregúntele a los maestros, pregúntele al director, vea las instalaciones para que esté convencido, convencida de cómo el COBAEM 8 de Tewixtla es el lugar adecuado para su hijo, porque son tres años que no se recuperan, ¿eh? Si lo mete a un lugar donde no está justo, no está cómodo, y luego pues no rinde, ¿no? Hay que estar en un lugar donde uno esté contento, y el COBAEM, según vemos, tiene muchas cosas por las cuales ser un orgulloso alumno de esta institución. Pues me da mucho gusto, señor director David Montes Medina, que haya venido, síganos avisando de lo que pasa en el COBAEM, después de estos 30 años, hay que seguir llevando conferencias, hay que seguir invitando a los egresados, triunfadores, ¿verdad? Sí. Que están por el mundo, que regresen. Sí, claro que sí, tenemos varios contactos, de hecho, que sí hay una doctora egresada del plantel 8, que tuvimos una conferencia virtual. Ah, excelente. Sí, está allá en Hawái, y no, también motivó a mis niños con esa conferencia, y mucho talento, de verdad que mucho talento, y nuestra nueva frase, ahorita que le agregó nuestra nueva directora general, es que seamos un orgullo que deje huella, pero huella positiva, esa es nuestra mentalidad, y llegar a ser los mejores, siempre. Perfecto, orgullo que deje huella. Flor Angeli, vamos a repasar entonces, a partir de hoy hasta el 31 de marzo, periodo de preinscripción, ¿alguna página, algún número telefónico? Sí, la página del COBAEM es www.cobaem.edu.mx, y los teléfonos del plantel son 734-34-105-80, y con gusto les podemos estar disipando todas sus dudas, voy a volverlo a repetir, es 734-34-105-80. Correcto, ahí para cualquier duda, lo indicado es que vaya, ¿no? Que vaya el padre de familia con el joven para ver, preguntar, inspeccionar, a ver y hasta cuántos grados de temperatura tiene este aire acondicionado, en fin, escrupulosamente ven y se van a convencer de que es una gran alternativa, ahí están los campeones que ha dejado el COBAEM, así es que, de que hay docentes con capacidad, está sobradamente demostrado. Pues gracias a los dos, cuando se vaya a media, media, medio mes nos vuelven a recordar, ¿no? Claro. Para los jóvenes. Claro que sí, con mucho gusto, Baristo, y agradecerte nuevamente, siempre tu espacio, y venimos nuevamente aquí a medio mes para nuevamente hacer la invitación. Exacto. Y que estemos ahí abiertos. Sí, es que aquí en México no sé qué tenemos, tenemos algún gen ahí de que de última hora queremos todo, ¿verdad? Sí, se nos olvida, lo dejamos postergado. Ajá, ya falta una, van a cerrar las inscripciones en una hora, no me he inscrito, y ahí va la gente, con todos los documentos, espéreme, bueno, hay que recordarles, hay que evitar eso, esperemos que las nuevas generaciones vayan cambiando poco a poco, y bueno, mientras hay que seguirles recordando. Bueno, pues gracias a Florán Gielineria Cabrera, docente del COBAEMO 8 de Huixla. Y con traje, gracias. Y también al director David Montes Medina, ya viejo conocido de nosotros, que tiene ganas de seguir forjando estudiantes con altos promedios, con perfiles que destaquen en Morelos, en México y el mundo, o sea, está hambriento el director, pero tiene, necesita la materia, y los jóvenes son eso, la materia prima son la, el futuro de nuestro país. Así es, impulsarlos en todo, como yo te lo dije, en deportes, en cultura, en lo académico, el plantel 8 está haciendo presencia en todos lados. Así es, y hay que mantenerse así. Gracias a los dos, que tengan un maravilloso día. Gracias, muy amables, saludos a todos y personal y a todo el público.